Muy contento porque ha sido el primer año que he podido disfrutar realmente de la segunda división, jugando bastantes minutos, teniendo mucha participación y metiendo goles, asistencias, y en ese aspecto he disfrutado mucho, tanto de la categoría como del club, y muy contento. A ver, yo tenía buena imagen porque coincidí con Franquesa y Malsa, que me dijeron ya que me hablaron maravillas, pero claro, uno no lo ve hasta que lo pisa, y yo me llevo una imagen increíble, he estado a gustísimo con la afición, con la gente, y encima la decisión de venir aquí cedido ha sido brutal, por lo que te he dicho antes, porque he podido cumplir todos mis objetivos y vuelvo siendo otro jugador, mucho más preparado, y la verdad que estoy súper contento de la decisión que tome en su día. Pues yo le diría claramente que no tenga ninguna duda de venir aquí, que no se lo piense, que es un club que se confía en los cedidos, que es un club que confía en la gente joven, y el ambiente es perfecto para crecer futbolísticamente, porque no hay esa presión que puedes tener en un club, como puede ser algún club más grande a nivel histórico, y la verdad que aquí se trabaja muy bien, y la gente está muy por nosotros, nos facilita mucho el trabajo, y es que, vamos, yo no tendría ninguna duda de volver aquí si me encontraron otra vez en la misma situación.